Vámonos por la zona Ey, ¿en qué momento llevo 10 kills? Oh my god Wow Oh ¿En qué momento llevo 6 kills? Digo, 10 kills Ay, qué bruto Fue calicero Ey, ¿qué onda amigos? Yo soy Anel y sean bienvenidos A un nuevo video de Free Fire, ya tú sabes El día de hoy Más bien, en este preciso momento Estoy jugando con la crack de mi hermana No creo Annette, así llama Annette 346 minutos más tarde Nos tocó un externa Vamos a jugar con la primer arma de larga Y de corta distancia Que pues obviamente encontremos primero Claro que sí Vamos, suéltate Bonitos y gorditos chicos Bonitos y gorditos Tengo miedo porque Imagínate que nos toque un arma curativa Busca tus armitas A ver De larga La poderosísima Scar Y de corta De corta la de dos tiros Bueno amigos, pues como ya encontramos Nuestras poderosísimas armas para jugar Esta partidaza Pues vamos a buscar gente ahora Esperemos Esperemos Que no nos maten Aunque si nos matan El reto continúa Y así Y ya tú sabes Voy para allá ¿Te tocó un escopetón loco a ti? Pero yo sí lo vi a él ¡Ay! ¡Te lo robé! ¡Te lo robé! ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? La bestia Aquí debe andar su escuadra Entonces, sí, sí, sí Sí, pero ya me tumbé a uno ¿Era un dinosaurio? No, no era un dinosaurio Voy para allá Aquí está su su Ya lo tumbé Ya lo tumbé Espérame, deja de remato Remato primero Sí, pero túmbate, túmbate Ven, corre, corre No puede rematar Ya lo vi Ya había uno yo Deja a ver si puedo ir por él ¡Al fin te atrapé, esponja! Ay, viste, ya lo vi Ay, buenísima, me salvaste Bestia ¡Ya valió madre! Corre, retrocede ¡Ay! ¡Oh my God! ¿Te los llevaste? ¡Buenísima! ¡Hasta la vista! Ahí tenés Bueno, amigos, nos hicimos nuestras poderosísimas Tres skills ¿Cuántas te hiciste? Yo me hice dos ¿Dos? Yo se la puedo ocupar porque me tocó Scar A ver Me tumbé al de arriba Queda la morrilla acá abajo Aquí está la morrilla ¿Me la tumbé? No sé qué dijo Pero miente No Te lo juro que no te la robé Esa fue buena Esa fue buena ¿Quién sabe la verdad? Así ya vi Aquí enfrente, ¿no? Sí, pero no Tumbado, tumbado, tumbado Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Ay, ya se rindió Tan rápido el morrillo A ver, tengo un drone Vamos a ponerla A ver si hay gente Y tengo doce paredes ¿Tú cuántas tienes? Ay, sí, marco gente ¡Uy! Ah, apenas cayó Ah, la bestia me lo reventé No ha pasado ni un minuto, güey O sea, mame, espérate Y aquí dejaron tumbado a uno No hay que dejarlo tan abandonado Tú puedes Tú puedes Otro acá Sí, ahí enfrente Este anda una morrilla Bueno, no nada más Es una anda más gente Hasta por atrás Pero yo vengo por esa morrilla Que nos estaba disparando Yo me la troné Pobre morrilla Se quedó motiza What the fuck ¿Es en esa casa Donde hay gente de verdad? No Es en esta Ay, tengo gente detrás Pero aquí, mira Te marco aquí Donde había alguien Ay, bestia No se muere Voy pa' allá Voy pa' allá Pero ¿por qué no se moría? Ese no era el que me disparó Ay, casi muero A ver Aquí está el vato Que nos quiere derribar Pero pues no tan rápido Mi siela Creo que era una morrilla A ver ¿No te has derribado A ese vato? No No, todavía no Ah, sí Era una morrilla La que nos estaba disparando Acá Uy, viene alguien más Yo voy a revivir A estos morrillos Ay, bestia ¿Puedes venir a ayudarme? Buenísima Me salvaste Vámonos para la zona Ey ¿En qué momento llevo 10 kills? Esta cosa es real, hijo Yo llevo 6 ¿En qué momento llevo 6 kills? Digo, 10 kills Actúas en forma extraña Últimamente ¿Crees que sea buena idea? Sí No No, no No, no Sígueme Sígueme Ahí vamos, ahí vamos Yo voy contigo Si nos matan Morimos juntas Ah, no Pues sí No Ay No Son los 3 Son los 3 Solo me queda hacer una cosa En un momento así ¿Qué? ¿Ya te están siguiendo? Atrás, atrás, atrás No Llegaron los 3 No mames Que actos Sí, a la bestia La cagamos Es que no se